Décimo aniversario de la masacre de Beslan, la localidad rusa conmemora el ataque terrorista que tuvo lugar entre el 1 y el 3 de septiembre en una escuela en la que más de 330 personas fallecieron, 186 de ellas niños. La toma de rehenes fue realizada por un grupo de separatistas chechenos y terminó con una violenta y controvertida operación de las fuerzas del orden. No ha cambiado nada, la corrupción sigue floreciendo como antes. La corrupción en las instituciones también florece como antes. Nadie castigará a ninguno de los terroristas y esto nos causa mucho dolor porque seguimos tan desprotegidos como antes. El grupo de asaltantes, unos 30 que pedían la salida de las tropas rusas de Chechenia, tomó el centro aprovechando el primer día de clases y colocó numerosos explosivos. Tras la deflagración al tercer día de uno de ellos, aún no se sabe si intencionada o accidental, el ejército intervino. Durante la operación tuvieron lugar otras explosiones, colapsándose el techo del gimnasio y provocando un fatal incendio y la caótica huida de los rehenes.